Hoy viernes la Mayimba Fefita la Grande inaugurará el Festival de la Música Típica en el Monumento a los Héroes de la Restauración. En la primera noche también estarán Banda Real, Urbanda y Banda Libre. Los conciertos son gratis a partir de las 8 de la noche. El Festival de la Música Típica clausura el domingo 21 de abril. Y Fran Peroso se ha enamorado de la producción de cine. Dice que se está independizando y abriéndose camino como productor. Así que ya comienza a dar a conocer los detalles de la cinta que producirá titulada Quién Manda, en la que además actuará. Otros títulos en los que participará Peroso serán en las películas Cristo Rey de Leticia Tonos, La Extraña y María Asunción que se filmará en Italia. Bueno y para despedirnos, el venezolano Daniel Sarcos estará conduciéndolo en Latin Bilbo 2013. Viene trabajando en esta importante premiación desde el 2011. Entonces recuerden que el pasado martes estuvo conduciendo el Soberano 2013 junto a Fausto Mata. Es todo lo que tenemos en el día de hoy. Soy Inmaculada Cruz Tierra para Noticias Telemicro. Será hasta el próximo lunes. Bueno, muchísimas gracias Inmaculada por esas informaciones y con ellas nosotros finalizamos por el día de hoy y por esta semana la primera emisión de Noticias Telemicro. Hasta el lunes si Dios lo permite. Dios le bendiga. Estás viendo Televisión.